Todos pensaban que era un huérfano débil en un nuevo mundo con habilidades de rango I, pero se venga de todos destruyéndolos. Mimo era un niño problemático que sufría abusos en su propia casa por el nuevo novio de su madre después de la muerte de su padre. El pobre niño era golpeado todos los días mientras apenas comía algo, acurrucado en una esquina cubriéndose, mientras su horrible madre veía la televisión ignorando sus gritos de dolor. Terminó creciendo como un niño solitario, débil y sin confianza en sí mismo. Se despierta de una pesadilla en la que su padrastro lo golpeaba cuando se escucha al matón de su clase llamado Sho molestando a una chica agradable llamada Aya. Sho le quita su libro y lo agarra en el aire, burlándose de ella por leer novelas para chicas, porque este imbécil de IQ negativo no puede entender que una chica leera novelas para chicas. Mimo imagina cómo en un programa de televisión detendría el acoso y ganaría la admiración de todos, pero sabe que en realidad a nadie en el autobús le importa, y si se enfrenta a Sho, su débil cuerpo solo le conseguirá una golpiza. Los estudiantes más populares apoyan a Sho, mientras los demás se ríen para evitar ser objetivos. El maestro es inútil dormido, mientras Sho exige impecablemente el número de teléfono de la chica. Antes de darse cuenta, Mimo se pone de pie, mira a Sho a los ojos y le dice que deje en paz a Aya. Sho se ríe llamándolo Simbi débil, cuando de repente Kiri, el chico más popular de la clase, le dice a Sho que devuelve el libro. Sho obedece y devuelve el libro a la chica, luego se va a molestar a otra nerd, Yasu. Mimo se pregunta por qué defendió a Aya, un acto inusual para él, pero antes de que pueda reflexionar sobre ello, todos en el autobús son transportados a otro mundo. Todos están completamente desconcertados, mientras se encuentran en un lugar completamente desconocido, mientras una hermosa diosa está de pie sobre un puente y se presenta como la diosa Bisi. Ella explica que cada vez que aparece la amenaza de un rey demonio, el reino de Alion convoca a valientes guerreros de otro mundo para defender su reino. Hace 200 años el rey demonio casi destruye todo el reino, pero gracias a unos héroes, el rey demonio fue derrotado y todo el ejército demoníaco fue destruido. Desafortunadamente el rey demonio ha resucitado, por lo que todos han sido teletransportados a este mundo para luchar como los nuevos héroes que pondrán fin al rey demonio. Los estudiantes están totalmente confundidos, se preguntan si están muertos o si es algún tipo de broma. Su maestro les dice que se callen y les instruye que escuchen lo que tiene que decir la diosa. Mimo mira la vieja arquitectura, los soldados con armadura y lanza y la diosa con los ojos dorados, antes de pellizcarse para comprobar si está soñando. Kiri termina hablando y le pregunta a la diosa qué pasará si no cooperan con ella, a lo que la diosa sonría y dice que no podrá enviarlos de vuelta a su mundo. Kiri pregunta si realmente hay alguna manera de regresar, y Bisi responde que hay un ritual de invocación inversa que puede enviarlos de vuelta, pero para conseguirlos tendrán que matar al rey demonio, ya que necesitarán una parte especial llamada el elemento maligno que solo aparece si él muere. Sho le grita por llamarlos a un nuevo mundo sin darles opción, y se niega a ayudarlo pero Bisi se arrodilla y le riega que ayuden a salvar su reino de la destrucción. Allá interviene y le dice a la diosa que solo los humanos que no pueden hacer nada, pero Bisi promete que tiene habilidades que no conocían. Sho aún cree que todo esto es una broma, así que Bisi decide probarlo y llama a un prisionero de guerra y de un perro demonio gigante. Ella suelta el perro demonio gigante y este inmediatamente ataca al prisionero antes de matarlo. Algunas de las chicas están horrorizadas y caen de rodillas, mientras Bisi mira al demonio antes de recitar un hechizo y convertir al monstruo en llamas, eliminándolo de la existencia. Llama a los estudiantes y les dice que medirán sus habilidades latentes uno por uno. Todos los estudiantes se acercan a una bola de cristal y verifican sus habilidades mientras esta brilla de diferentes colores. Después de que los nerds pasaron, Sho se acerca al cristal y tan pronto como pone su mano sobre él, comienza a brillar en un color rojo brillante. La diosa se ve feliz y afirma que tiene habilidades de rango A. Finalmente Kiris adelanta, pero tan pronto como pone su mano sobre la bola, comienza a brillar en un dorado brillante antes de explotar. Después Aya se acerca y también resulta ser de rango S. Y después de algunos estudiantes más, otra chica se acerca y también resulta ser de rango S. Los guardias están completamente sorprendidos mientras Bisi explica que incluso un individuo de rango S se considerará extremadamente afortunado, pero tener a tres personas de rango S es irreal. Finalmente Mimo se acerca al cristal, pero cuando pone su mano sobre la bola, esta comienza a brillar en un color púrpura tenue. La diosa ni siquiera le da una segunda oportunidad y le dice que la siguiente persona que se acerque, Mimo intenta preguntar a qué rango tiene, pero ella le ignora completamente así que se aleja, dándose cuenta de que incluso en este mundo seguirá siendo un personaje de fondo. Después de eso Yasuo el nerd, se acerca al cristal y resulta tener una habilidad oscura especial dentro de él, que otro héroe oscuro poseía hace un tiempo y se convirtió en el más fuerte. Finalmente todos revisan sus estadísticas mientras la diosa les dice que también tiene una habilidad personal que varía de persona a persona, antes de decirle que ahora deben realizar un ritual crítico. Llamó a Mimo al frente y un guardia lo empuja inmediatamente. Ella le envía un pozo oscuro y afirma que Mimo es de rango E, que es el más bajo de toda la clase. Históricamente las personas de rango E han causado muchos problemas, por lo que generalmente son asesinadas, pero como esta vez obtuvieron tantos héroes increíbles, le dará al rango E una oportunidad de salvar su vida y será enviado a las ruinas abandonadas, que es una mazmorra lejana donde se envían criminales y monstruos. Ella le dice que si logra sobrevivir lo dejará en paz y tendrá el derecho a vivir, de lo contrario puede despedirse de su vida. Mimo intenta argumentar afirmando que puede mejorar, pero la diosa responde que cae en la categoría de marco de fracaso, lo que significa que sus estadísticas son tan bajas que incluso después de entrenar al máximo no puede mejorar. Él se enfurece y le dice a la diosa que nunca eligió venir aquí, fue convocado contra su voluntad y ahora está siendo desechado, pero Kiri lo interrumpe y le dice que está perdiendo el tiempo de todos ya que las chicas ya están cansadas, mientras todos estuvieron de acuerdo con él. Mimo cae al suelo derrotado cuando Yasu se acerca a él, Mimo recuerda el momento en que ayudó a Yasu después de que fue acusado, pero Yasu lo rechaza y le dice que un rango E debería hablar con más respeto a sus superiores. Mimo pierde toda esperanza mientras la diosa comienza el ritual y lanza una bolsa de escuero como su objeto especial, que es completamente inútil. Aya termina de defender a Mimo diciendo que esto está mal, pero la diosa inmediatamente intenta golpearla, lo que ella bloquea pero es golpeada con un gancho que la deja inconsciente. Frustrado más allá de toda creencia, levanta su brazo y usa el hechizo de parálisis en la diosa, quien fácilmente logra bloquearlo antes de llamar a Mimo un perdedor por incluso intentar golpearla con sus habilidades de rango E. Ki también intenta su hechizo que crea una enorme bola de fuego, mientras afirma que solo estaba comprobando al dejar una pequeña cantidad de maná en el hechizo. Todos se ríen de la diferencia de poder entre un perdedor con Mimo y ellos mismos, mientras Mimo simplemente baja la cabeza, mientras las lágrimas caen en sus mejillas. Recuerda cómo su yo más joven solía llorar, cuando de repente su alma le dice que deje de actuar como una buena persona y les muestre la verdadera naturaleza de su corazón, la naturaleza que ha estado tratando de reprimir durante mucho tiempo. Mimo finalmente deja ir todo mientras ella mira con ojos llenos de odio y le dice a la diosa que es una perra podrida y le advierte que esté lista para él si alguna vez regresa con vida. Inmediatamente es transportado a una cueva oscura donde intenta abrir su estado, pero falla debido a poca luz. Vierte algo de maná en la bolsa de cuero y la gema comienza a brillar, que usa como linterna mientras se mueve por la cueva. De repente se da cuenta de que ha estado caminando sobre esqueletos, lo que lo asusta. Se pregunta a qué pudo haber matado a todas estas personas cuando un monstruo intenta atacarlo, lo que apenas esquiva y comienza a correr. El monstruo comienza a perseguirlo mientras Mimo corre con todas sus fuerzas, pensando si debería darse la vuelta y luchar, pero su corazón sabe que la diferencia de nivel es tan grande que simplemente morirá en el momento en que se detenga. Empieza a llorar de miedo y es derribado al suelo por una roca que sobresale del piso. Se da la vuelta para ver su muerte en su cara, mientras la frustración por su vida toma el control de su cuerpo. Justo cuando el monstruo estaba a punto de matarlo, Mimo intenta un último esfuerzo por salvar su vida y lanza el hechizo de parálisis, que para su sorpresa realmente petrifica al monstruo en su lugar. Inmediatamente se levanta y comienza a correr, pero pronto llega el final de la cueva donde otro demonio pájaro se le acerca con la intención de matarlo. Mimo levanta su brazo una vez más y usa el hechizo de parálisis que nuevamente congela al enemigo. Se da cuenta de que no fue un golpe de suerte y que su hechizo realmente funciona, pero comienza a sentirse cansado así que abre sus estadísticas y nota que su maná estaba casi completamente agotado. Se da cuenta de que le queda otra habilidad así que intenta lanzar un hechizo de veneno sobre el monstruo, que funciona muy bien ya que el demonio comienza a ponerse negro y a sangrar por su cuerpo. Mimo se siente en el suelo de la cueva preguntándose por qué sus hechizos son tan efectivos contra esos demonios, cuando de repente oculta algo detrás de él. Se da la vuelta para ver que el demonio Minutauro ha logrado romper el hechizo y está listo para dar el golpe final a Mimo, pero esta vez en lugar de huir, todo el odio hacia todos los que lo trataron mal vuelve a él y aunque está completamente agotado levanta los brazos hacia el demonio, decidido que a partir de ahora matará para vivir su vida y desafía al demonio a pelear con él sin saber si sobrevivirá esta vez o no. Su cuerpo rápidamente entra en un modo de lucha o huida, pensando en cualquier forma de escapar de esta situación, mientras es rodeado completamente por múltiples monstruos que esperan devorarlo. Se pregunta qué pasará si intenta usar habilidades aunque no tenga maná, Jack en los juegos que jugaba cuando una persona hacía eso terminaba muriendo. Decide que no tiene opciones, así que Jack no lo intenta, definitivamente lo matarán. Se dirigen hacia uno de los monstruos y usa su hechizo de parálisis en él. El hechizo no funciona y el monstruo empieza a atacarlo sin descanso, mientras él intenta esquivar y retroceder. Se da cuenta de que usar el mismo hechizo dos veces en un monstruo no será muy útil, cuando de repente nota que ha desbloqueado un nuevo hechizo llamado sueño. Justo cuando el monstruo estaba a punto de aplastarlo, Mimo usa el hechizo de sueño en él y para sorpresa el monstruo se detiene seco y cae al suelo inmóvil. Inmediatamente usa un hechizo de veneno en la bestia también para que no vuelva a atacarlo más tarde, para usar estas habilidades sin tener maná al que le está pasando factura a su salud. Antes de que pudiera siquiera hacer un plan, nota que una enorme horda de monstruos corre hacia él a toda velocidad, mientras se pregunta si tiene suficiente salud para lidiar con todos estos monstruos. Usa una bola mágica como una granada cegadora, lo que ciega a los monstruos y luego comienza a usar un hechizo de parálisis en todos ellos, deteniéndolos inmediatamente. Se queda ahí preguntando si se debería usar el hechizo de veneno en todos ellos también, pero se da cuenta de que no tiene suficiente salud para eso. De repente para su horror, un grupo de monstruos emerge de las profundidades de las mazmorras, abrumando completamente sus sentidos. Este decide que no morirá sin luchar y comienza a usar una habilidad de parálisis en cualquier monstruo que se acerca a él. Pronto su cuerpo empieza a sentirse pesado y mareado, pero logra mantenerse firme y justo cuando todo parecía perdido, sube de nivel. Inmediatamente su maná se repone y su estado mejora, lo que le permite lanzar aún más hechizos de parálisis sobre el enemigo, salvándose por un momento. Se da cuenta de que subió de nivel porque el monstruo pájaro murió gracias a su hechizo de veneno. Esto le da una idea y empieza a paralizar a todos ellos decidido a ganar tantos niveles como sea posible mientras lucha por su vida. Se da cuenta de que ha obtenido una nueva habilidad que le permite apuntar a un grupo entero a la vez, así que los paraliza todos juntos, mientras se pregunta por qué su hechizo no funcionó en la diosa, ya que desde que llegó esta mazmorra la tasa de éxito ha sido del 100%. Luego camina casualmente entre todos los enemigos mientras usa un hechizo de veneno en ellos. Suben el nivel una vez más cuando los monstruos comienzan a morir, así que se sienten una roca, si sonriéndose al darnos cuenta de que ha creado una granja de XP en la vida real, como en Minecraft, con la que puede ganar muchos niveles. Revisa su estado y se sorprende al ver que ya está en el nivel 250, y su punto de maná también es increíblemente alto. Otro monstruo muere y nuevamente gana múltiples niveles a la vez, luego usa un hechizo del sueño en todos ellos para subir de nivel al hechizo también, y nuevamente cuando el monstruo murió, obtuvo un montón de niveles hasta el punto de llegar al nivel 500 sin cuestión de minutos. Decide que con tantos niveles definitivamente puede salir de aquí con vida, pero decide mantener la guardia alta, ya que todavía hay muchos monstruos vivos. Se pone de pie y mira a los monstruos restantes, cuando de repente se da la vuelta y empieza a oír de él. Rebusca lo que puede de los cuerpos de aventureros muertos que hay alrededor, y logra encontrar una capa y algunos otros artículos pequeños. Empieza a caminar más profundamente en la cueva con aún más monstruos, pero se da cuenta de que no ha comido en un tiempo y está extremadamente hambriento. No tiene idea de dónde puede encontrar comida, pero entonces recuerda que los monstruos ya han matado. Vuelve a la cena de la masacre, y encuentra un monstruo en el que el hechizo del veneno ha desaparecido. Saca su espada y intenta cortar un trozo de carne de él, solo para darse cuenta de que la piel es demasiado dura. Desanimado, se pregunta si incluso después de matar a todos los monstruos, terminará muriendo de hambre. De repente nota que la gema en la bolsa brilla con un extraño color púrpura, así que se levanta para inspeccionarla, pero para su sorpresa la abre y encuentra algo de carne seca y una botella de refresco dentro. Esto le saca lágrimas ya que bebe líquido con hambre, casi ahogándose con él. Él empieza a masticar la carne seca en paz, preguntándose cómo funciona esta bolsa y si obtendrá más comida de ella o no. Han pasado dos días desde que llegó la mazmorra y pronto se volvió lo suficientemente fuerte como para derrotar enormes hordas de monstruos mortales fácilmente, mientras simplemente se siente en una roca lanzándole hechizos, gracias a su casi infinita reserva de maná. Mira a su alrededor de la escena de la masacre y se pregunta con tristeza qué hizo tan mal en la vida para ser tratado de esta manera. Recuerda cómo cuando era joven solía soñar con matar al novio de su madre, sabiendo que si no mataba al hombre, un día el hombre definitivamente lo mataría a él. Afortunadamente para él su vida dio un giro cuando su tía y su tío lo salvaron de su vida miserable y empezaron a cuidarlo. Fue entonces cuando decidió convertirse en una buena persona para siempre, que fuera amable con los demás, pero vuelve a la realidad mirando el caos que ha causado mientras no siente tristeza por sus muertes. Se da cuenta de que siempre fue un monstruo y decide aceptarlo ya que sube de nivel una vez más hasta el nivel 950. Después de eso vaga aún más profundamente en la mazmorra donde encuentra un monstruo ojo flotante al que mata inmediatamente con su combo de parálisis y veneno y avanza. Encuentra en una habitación donde dos aventureros parecen haber muerto, así que revisa sus pertenencias y encuentra una bolsa llena de gemas que toma y sigue adelante. Encuentra una sala gigante que abre para encontrar otro esqueleto dentro. Encuentra la herida porque el hombre murió y encuentra un pergamino con algunas palabras en él. Lo lee y descubre que el esqueleto pertenece al héroe oscuro del que Vichy estaba hablando. El héroe oscuro escribe que fue enviado aquí por la diosa malvada Vichy cuando ella ya no lo necesitaba y le dice a quien encuentra esta carta que nunca confía en la diosa. Dobla el pergamino con ira dándose cuenta de que el rey demonio no es la única persona malvada en este mundo ya que el mismo y la diosa son igualmente malvados. Dentro de la bolsa el del héroe encuentra un libro mágico gigante lleno de técnicas de magia oscura sobre la creación de objetos y hechizos. Revisa el pergamino al lado pero no puede leerlo así que lo guarda en una bolsa antes de tomar la ropa del héroe muerto. De repente nota una saplicadura de sangre en una de las páginas que decía que el devorador de almas mató a todos. Mimo agradece al héroe muerto y sale por las galerías hasta encontrar una puerta gigante. Se da cuenta de que necesita colocar algo para que la puerta se abra así que revisa sus estadísticas solo para ver que ahora está en el nivel 1200. Se pregunta si es lo suficientemente fuerte como para matar al devorador de almas que está presente en el siguiente pasillo. Intenta entrar pero inmediatamente es atacado por un rayo que roza su mano obligándolo a vendarla. Se pregunta cómo puede derrotar una entidad así que incluso derrotó al héroe oscuro lo que significa que este devorador de almas es definitivamente el jefe final y la clave para escapar de este lugar. De repente el devorador de almas empieza a avanzar y vomita un montón de masa que se convierte en humanos medio muertos que comienzan a caminar hacia Mimo. Los paraliza pero no puede usar veneno ya que todavía parecen humanos mientras el devorador de almas atraviesa la pared y comienza a gritar. Mimo está en agonía mental mientras intenta retroceder pero el monstruo vomita a más humanos medio muertos que empuja a Mimo a un rincón mientras él empieza a llorar pidiendo que alguien lo salve. Todo parece divertir al devorador de almas que empieza a reírse de la agonía de Mimo pero esto era lo que él estaba esperando. Tan pronto como el monstruo baja la guardia Mimo usa el hechizo de parálisis en él y el devorador de almas cae al suelo con una expresión de sorpresa. Mimo se ría el del monstruo afirmando que engañó al demonio con sus habilidades de actuación ya que será la única manera que bajara sus defensas. Le dice al monstruo que toda su vida fingió ser un buen humano y amable con los demás y que nunca lastimaría a nadie pero ahora su verdadero yo está saliendo a la luz. No le importa cuántos humanos medio muertos vomite ya que no le importará. Está en un mundo de matar o morir así que cualquier cosa en movimiento con la intención de lastimarlo ya sea un monstruo, un humano medio muerto o un humano vivo los matará a todos por igual sin ningún remordimiento. El devorador de almas comienza a sangrar por su ojo mientras Mimo simplemente se acerca y usa el hechizo de sueño en todos a su alrededor para acabar con ellos de una vez por todas. Después de un rato el devorador de almas termina muriendo y de repente un montón de almas se escapan de su cuerpo y se convierten en formas etéreas de humanos que le agradecen por vencer a este monstruo ya que estaban atrapados dentro de este monstruo sin manera de escapar mientras mataba a más humanos. Finalmente el héroe oscuro emerge y simplemente le dice que se ocupe de la diosa malvada antes de desaparecer. Mimo agarra la gema del devorador de almas y camina hacia la puerta principal. Cuando pone la gema en la puerta y ésta se abre se pregunta qué hará con la diosa perra una vez que la tenga en sus manos. Mientras tanto en los bosques fuera de la capital real el resto de los compañeros de la clase de Mimo están cansando demonios para subir de nivel mientras Shaw persigue a un perro demonio con una espada Kiri quema a otro monstruo con su poderosa habilidad alcanzando exitosamente el nivel 18 en otro lugar el nerd Yasu cuya personalidad ha dado un giro de 180 grados quema a algunos monstruos con sus llamas oscuras y se ríe al escuchar sus gritos. Lejos de ellos una chica tímida y pura llamada Koba duda en matar cualquier monstruo pero una chica bucira llamada Asahi le dice que mate a los monstruos o perderá la vida porque ésta es la primera prueba que les dio la diosa. Asahi mantiene a Koba con una correa corta y le dice que pronto la clase se desmoronará y se formarán varias facciones porque hay muchas personas egoístas allí. Asahi es de rango B y planea crear una propia facción con las chicas que la sigan. ¿Sabe qué? Dado que Koba es solo de rango D no será aceptada por la facción de Kiri ni por las otras facciones poderosas y ni siquiera Aya podrá cogerla porque morirá pronto. Koba entra en pánico al escuchar esto pero Asahi le dice que no se preocupe por detalles inútiles solo quiere que Koba sea su linda pequeña marioneta y por su bien ha pedido a las chicas que su facción atrapen a un monstruo que ella pueda terminar fácilmente. Asahi le pide a Koba que mate al monstruo y pase la prueba que le dio Vic o será desechada como Mimo. Koba no quiere matar al monstruo miserable pero Asahi la incita prácticamente obligándole a hacerlo. Eventualmente mata al monstruo pero ese acto de violencia la deja devastada y recuerda a la vez que Mimo ayudó a un gatito callejero herido. Comienza a llorar pensando que no pudo llorar a Mimo. Mientras tanto Aya también vuelve en sí y en su lodor de estómago le recuerda como la diosa lo noqueó antes de enviar a Mimo lejos. Inmediatamente va a confrontar a la diosa Vic quien pone un espectáculo de adaptación de tercera categoría diciendo que ella también estaba profundamente herida por enviar a Mimo al peligro pero es la política de su reino. Agrega que el ritual para deshacerse del miembro más débil del grupo continuará y en el tiempo que Aya estuvo dormida ya ha enviado lejos a los débiles que no pudieron matar ni un solo demonio. Aya realmente odia a la diosa en este punto y le dice que su forma de hacer las cosas está mal. Vic simplemente se ríe diciendo que todos tienen derecho a tener opiniones diferentes pero eso no significa que intentará acomodarlas. Aya luego sugiere que como heroína de rango S trabajará muy duro y cubrirá a aquellos que no puedan rendir lo suficiente a cambio quiere que Vic no los destierre. Vic acepta la idea y luego le pide a Aya que le dé su mano para que pueda enterrar el pasado y comenzar su relación como una nueva perspectiva. Lijos de ellos en los oscuros bosques lo que rodean las ruinas abandonadas una mujer está huyendo de un grupo de bandidos desagradables que la persiguen. Sin embargo ella es demasiado descuidada y deja pistas fáciles para el grupo de bandidos que planean dejarla correr tanto como quiera porque eventualmente las acorralarán y las cazarán. Al mismo tiempo acaba de salir de las ruinas mira sus estadísticas antes de salir y encuentra que su maná es superior a 59 mil. Sin embargo está más interesado en descubrir los detalles de sus habilidades de este momento. Descubre que puede liberar la habilidad de parálisis a voluntad y también debilitar su habilidad de veneno para hacerla no letal. Planea probarlo tan pronto como se encuentre con algunos demonios pero mientras sigue caminando escucha algunos sonidos chirriantes provenientes de detrás de los árboles. Encuentra que un grupo de limos están acosando a un slime más pequeño y Mimo siente lástima por el pequeño sin embargo el pequeño slime tiene más agallas que el niño promedio acosado y lucha contra sus acosadores. Mimo decide que es el momento correcto para probar sus nuevas habilidades así que paraliza todos los slimes y luego usa el veneno no letal en los slimes acosadores. Luego disipa el veneno y las habilidades de parálisis de los slimes acosadores y los hace huir. Luego se dirige al pequeño slime y le dice que hizo bien en luchar contra los acosadores. Mimo le dice al slime que lo liberará de la habilidad de parálisis y le pide que no lo ataque. Libera la habilidad de parálisis y sigue su camino pero el slime comienza a seguirlo en su lugar. Mimo piensa que el slime también es un marginado como él así que decide adoptarlo. Coloca el slime de su capucha para que pueda vigilar su espada y alertarlo en caso de peligro. Mientras tanto el Mimo lee libros sobre las artes prohibidas del héroe oscuro. Hay una receta sobre una medicina que puede fortalecer incluso los slimes. Mimo habla con el pequeño slime informándole que está de viaje de venganza contra aquellos que le hicieron daño. Le pregunta al slime si aún quiere seguirlo si éste afirma que sí. Mimo se alegra de escuchar esto y le pone el nombre a Piggy Maru al slime y Limo le pregunta y le gusta su nuevo nombre. Mimo sigue caminando adelante con eso cuando de repente es rodeado por los bandidos que perseguían a la mujer misteriosa. Los bandidos están tratando de hacer que se quedara sin energía pero en el camino optaron con otra presencia así que vinieron aquí para divertirse. El líder de los bandidos le pide a Mimo que entregue todo lo valioso que tenga y entonces pueden perdonarle la vida. Está aterrorizado ahora porque los bandidos se ven aterradores y nunca han peleado contra ningún humano antes. Los bandidos entran en una discusión sobre apresurarse para atrapar a la chica en lugar de perder el tiempo con nadie al azar y Mimo intenta escabullirse. Aprovechando esta oportunidad sin embargo el líder de los bandidos le dice que se detenga inmediatamente. Mimo le suplica que lo deje vivir porque esto hace que el bandido está aún más decidido matarlo. Se lanza hacia él pero resulta que el Mimo solo estaba fingiendo estar asustado. Usa una habilidad de parálisis para detener inmediatamente el movimiento del líder de los bandidos y luego se toma su tiempo para reprender a los bandidos llamándolo escuria porque aunque son mucho más débiles que los demonios de las ruinas sus malas intenciones son incluso más intensas que las de ellos. Incluso Pig está furioso con los bandidos y Mimo dice que matar a tales personas no pesará en su conciencia y más que bien estará feliz de haber aliviado significativamente la carga en la tierra. Lanza el hechizo de veneno sobre todos los bandidos y una vez que todos mueren Mimo nota otra presencia cercana. La presencia pertenece a la chica misteriosa que ha usado una técnica especial de su tribu para invocar una armadura espiritual para protegerse. También puede sentir la presencia de Mimo y saber que alguien realmente poderoso está cerca pero la vibra que emite es bastante incierta. La chica no quiere dejar las cosas al azar así que balancea su espada cortando un arbusto donde Pig está escondido. Justo entonces Mimo llega detrás de ella y la paraliza. Ella tartamudea al preguntar qué quiere y él le dice que solo quiere la información porque es nuevo en esta área y no sabe nada sobre ella. La chica le pregunta sobre los cuatro bandidos y Mimo le pregunta si son sus camaradas. Ella lo niega y ella cree que está diciendo la verdad porque no está mandando intenciones malvadas como ellos. Él elimina la habilidad de parálisis solo de su cabeza para que pueda hablar Fier libremente y le advierte que no intente nada raro la matará. Mimo se pone de frente a la chica y le dice claramente que por muchas razones no confía en nadie mucho menos en extraños que están conociendo por primera vez. Antes de que pueda comenzarla a interrogarla la chica le pregunta qué pasó con los cuatro bandidos. Mimo le dice que los mató a todos y la chica no puede creerlo porque al parecer el grupo de matones era conocido por ser realmente fuerte. Ella le pregunta a Mimo si luchó contra los cuatro solo o si recibió ayuda pero se niega a darles detalles. La chica cree que Mimo no es una mala persona así que decide confiar en él y dice que responderá honestamente a cualquier pregunta que le haga. Mimo también comienza a confiar un poco más en ella debido a su actitud cooperativa pero no es suficiente para liberarla. Comienza a hablar y Mimo se entera de que en este momento no está en el reino de Alien sino en el bosque del reino de Ulzara al sur. Aprende muchas cosas y luego finalmente le pregunta a la chica si puede leer el pergamino de hechizos prohibido. Ella solo puede decirle que está escrito en un tipo especial de escritura antigua que casi nadie puede leer. Sin embargo ella conoce a alguien que puede. Le pregunta a Mimo sobre una persona llamada la bruja prohibida que fue desterrada de su tierra natal porque fue considerada demasiado peligrosa debido a su conocimiento excesivo. La chica le dice a Mimo que si quiere conocer a la bruja debe ir a la zona del demonio dorado que es un área peligrosa en el centro del continente. Mimo le agradece a la chica por toda la información valiosa y ella le agradece a él porque la salvó de los bandidos. Mimo dice que la información equilibra las cosas y la chica le desea lo mejor de las suertes. Él piensa que ella es demasiado honesta y inocente para su propio bien lo que le recuerda a su tía. De todos modos decide irse después de decirle a la chica que el hechizo de parálisis se deshará en unos minutos y luego ella podrá seguir su camino. Pidgey también salta detrás de Mimo y luego sube a su hombro. Hablan sobre cómo es poco probable que la chica de los ataque una vez que se libera el hechizo de parálisis pero Mimo aún quiere que su compañero o el Imo vigile su espalda por si acaso y está ansioso de ayudar en cualquier forma que pueda. Mimo pronto llega a un pequeño pueblo llamado Mills y la mujer caballero de guardia es bastante curiosa sobre sus asuntos. Ella piensa que él es un campesino de algún lugar que vino aquí para trabajar como mercenario y saquear algunas ruinas. Sin embargo ya le da permiso para entrar porque el señor de pueblo ha dado órdenes de dejar entrar a todos los mercenarios especialmente aquellos que planean sacar las ruinas. Mimo le agradece mientras se dirige hacia adentro y piensa que la seguridad es muy laxa aquí porque ni siquiera revisaron su equipaje ni le pidieron un documento de identificación por eso le resulta favorable. Pronto llega a la posada donde un anciano gruñón lo recibe. Inicialmente no es amigable con Mimo pero apenas le demuestra una moneda de plata el hombre apenas comienza a actuar como su asistente personal le pregunta su nombre y Mimo adopta el nombre falso de Hattie para quedarse en la posada. Por la noche sale a caminar por el pueblo y descubre que es bastante tranquilo a pesar de que hay muchos forasteros y mercenarios aquí. Se da cuenta de que tienen todas las tiendas que uno esperaría de un pueblo de esta escala en un anime de Isekai y también hay un gremio de aventureros una vez que Mimo recoge toda la información que puede regresa a la posada y come algo de comida sigue sintiendo que la comida es deliciosa aunque no es de su gusto mantiene sus oídos atentos a los hombres borrachos sentados en la mesa junto a él para obtener información sobre este mundo los hombres borrachos hablan sobre las órdenes de caballeros más fuertes del continente uno de ellos habla de los caballeros sagrados bajo el emperador loco Falcon que nunca ha perdido una guerra otros nombres nombran otras órdenes de caballeros populares y creen que los caballeros mágicos de su reino de Ursa no son inferiores a ellos de ninguna manera sin embargo todos los hombres creen unánimemente que la orden de caballeros más fuerte del continente son la orden de los caballeros del dragón negro que quemaron el reino sagrado de Neia en tiempo récord comienzan a fanfarronear sobre la fuerza de los caballeros del dragón negro que también tienen al asesino de héroes más fuerte del mundo entre ellos Mimo ha escuchado suficiente así que se retira y se lleva algo de comida para alimentar a su mascota Slime Piggy mientras el Slime come arroz Mimo comienza a formular un plan para el futuro piensa que primero debe encontrar a las personas que pueda leer el hechizo mágico prohibido para él recuerda que la chica en el bosque le dijo que conociera la bruja prohibida en la zona del demonio dorado antes de eso planea usar un agente fortalezador para aumentar la fuerza de Piggy de repente recuerda que los hombres borrachos también hablaban de una capa recién encontrada de ruinas en su territorio que ha atraído mercenarios de todas las partes y el pueblo está prosperando Mimo piensa que puede encontrar los huesos de rey esqueleto en las ruinas porque son la parte más importante para crear el agente fortalecedor así que a la mañana siguiente se une al resto de los mercenarios que planea sacar las ruinas son recibidos por el marqués Crit que es el señor de esta región Crit le cuenta todo sobre una nueva capa que se ha encontrado en las ruinas de Mills y declara una recompensa de 300 monedas de oro para cualquiera que descubre el tesoro supremo de las ruinas llamado la copa del ojo del dragón promete comprar todo el botín del calabozo a un alto precio y le dice a los mercenarios que pueden quedarse con las gotas de los monstruos para ellos mismos el proceso de registro comienza en eso y la atención del mismo se dirige a un noble llamado Flash que intenta ligar con una chica que se ha cubierto con una capucha ella le pregunta que quiere y Flash comenta que su voz suena como la del cierta líder del ejército de caballeros sagrados del reino arruinado de Neia sus palabras crean una ola de chismes entre los mercenarios que se preguntan si la princesa caballero de Neia realmente está aquí porque tienen una gran recompensa por su cabeza el imbécil sigue coqueteando agresivamente con la mujer diciéndole que incluso sus pechos son del mismo tamaño que los de la princesa elfa que una vez rechazó su oferta de cenar con él la mujer le dice que se ha equivocado de persona así que le pide que se quite la capucha y pruebe que es humana y no una elfa está seguro de que una vez que le quite la capucha sus orejas puntiagudas revelarán que es una elfa y como ya recuerda el rostro de la princesa elfa podrá reclamar la recompensa por su cabeza sin embargo cuando le quita la capucha la chica tiene orejas normales con forma humana y Flash queda atónito Mimo reconoce a la chica como la misma que conoció en el bosque pero no interfiere en sus asuntos porque ella misma manda al imbécil a oír humillado después de eso Mimo se deja a la tienda para comprar algo de equipo pero se cruza con la chica encapuchada que lo reconoce ella se la acerca y comienza a hablar sobre la incursión Mimo le advierte que tenga cuidado de cómo trata a los imbéciles porque el hombre de antes puede venir a lastimarla por despecho ella responde que no le importa y le explica que actúa deliberadamente de manera grosera con la gente para que la deje en paz Mimo luego le pide a la chica su ayuda para comprar algunas herramientas para la exploración de las ruinas porque teme que lo estafen promete pagarle todos sus servicios y la chica acepta con gusto la oferta porque necesita dinero ella estrecha la mano de Mimo presentándose como Miss y él se da cuenta de que es un hombre falso él también se presenta como Hattie pero explica que también tiene algunas circunstancias como ella por lo que también puede usar su nombre falso Miss ayuda a Mimo a comprar un buen equipo y él le da 3 monedas de plata para sus consejos lo cual es más de lo que ella esperaba ella le agradece y comienza a irse pero de repente se desmaya por el agotamiento Mimo nota las ojeras debajo de sus ojos mientras se las sostiene pero Miss le dice que solo necesita descansar un poco y se escapa corriendo al siguiente día Mimo se dirige a las ruinas de Mills y de inmediato encuentra a algunos mercenarios huyendo de un terreno demoníaco que es la versión joven de los Minotauro que Mimo luchó en las ruinas anteriores él paraliza y envenena al demonio y luego lo termina con su espada corta mientras tanto los mercenarios llaman a su superior para derrotar al ternero demoníaco y se asobran al ver que han sido derrotados por alguien usando solo una puñalada con una espada corta sin preocuparse por esto Mimo se adentra en las ruinas y descubre que los demonios aquí ni siquiera son amenaza para él en su camino de repente escucha al imbécil llamado Flash pidiéndole a dos mercenarios rudos que le ayuden a matar a Mist porque no puede soportar dejar viva a alguien que lo humilló planea torturar a fondo antes de matarla y luego alimentarla a los demonios Mimo está disgustado por la forma en que piensa la escoria de este mundo así que sale de su escondite para enfrentarlos Flash y sus secuaces se preparan para acabar con él y Mimo intenta probarlos disculpándose y diciendo que mantendrá el secreto todo lo que escuchó Flash no tiene intención de dejarlo vivir pero justo cuando lo ataca Mimo lo paraliza a él y a sus matones la envenenan mientras están paralizados y se siente extrañamente refrescante librar al mundo de escoria como ellos Mimo comienza a alejarse y Flash lo maldice diciendo que se vengará pero Mimo los deja vivo solo porque algunos poderosos demonios se dirigían hacia ellos de todos modos los demonios se comen a los imbéciles paralizados y Mimo se adentra más en las ruinas sin ningún peso en su conciencia decide tomar una pequeña siesta antes de dirigirse a los pisos más profundos y Piggy vigila mientras duerme Mimo luego se adentra más en las ruinas dejando monstruos muertos a su paso debido a esto es acorralado por un grupo de aventureros experimentados llamados Tigres Dientes de Sable su líder Lily y el vice líder Fuzz dicen que ni siquiera pudieron encontrar la causa de la muerte de los monstruos por lo que sospechaban que algún enemigo extremadamente poderoso esté presente aquí por eso planean regresar a la superficie para asegurar su seguridad y solo detuvieron a Mimo para preguntarle si quería acompañarlos él les agradece por su preocupación y sigue adelante piensa que si mata más demonios y los deja esparcidos aún más mercenarios saldrán de las ruinas y tendrán mejores oportunidades de conseguir lo que quiere eventualmente llega a la habitación donde se encuentra la copa del lujo del dragón Mimo nota una estatua del dragón detrás de ella y ha visto suficiente anime para saber que esa cosa la atacará si toma la copa así que la paraliza y envenena de antemano y luego toma la copa mientras el monstruo muere justo cuando se da la vuelta encuentra a Miss allí a que ha sido sorprendida de ver a alguien que llegó a la habitación antes que ella ella dice que dormir un par de horas le costó el gran premio pero para su sorpresa Mimo no tiene problema en entregarle la copa Miss está atónita y pregunta qué debe pagar por ella pero Mimo le dice que puede quedársela porque la persona que está interpretando en este momento es extremadamente ingenua y susceptible especialmente cuando se trata de chicas bonitas Miss no puede aceptar algo que vale 300 monedas de oro gratis porque hiere su honor pero Mimo sigue diciéndole que no necesita la copa ni el dinero comienza a juguetear con la plataforma y abre un pasaje secreto que conduce más adentro de la mazmorra le dice a la chica que lo que quiere está en lo profundo del siguiente piso y que usó la oferta de reclutamiento solo para llegar hasta aquí Miss de repente se ofrece a hacer su guardaespaldas hasta el siguiente piso como una forma de pagarle por la copa insiste que será útil para él y después de pensar por un momento Mimo acepta llevarla consigo expone dos condiciones primero ella no que no se entrometa en sus circunstancias personales y segundo que no puede garantizar que saldrán pronto de las ruinas Miss acepta inmediatamente y jura protegerla incluso con su vida pronto se encuentran con un monstruo planta espeluznante con ojos dorados y Miss lo derrota rápidamente con sus habilidades con la espada Mimo le aplaude y luego le pregunta sobre los demonios de ojos dorados ella responde que se dice que los demonios de ojos dorados tienen muchos puntos de experiencia y ayudan a los héroes de otro mundo a subir de nivel rápidamente también añade que los héroes de otros mundos no pueden obtener experiencia matando humanos por lo que necesitan seguir matando demonios para subir de nivel Miss también explica que se dice que un elemento mágico especial liberado por el rey demonio es lo que lo convierte a las criaturas normales a los demonios en variantes de ojos dorados haciendo los más poderosos y feroces esto hace que Mimo piense en Kiri el héroe dorado y siente una sensación inquietante de que su poder puede estar de alguna manera conectado con todo esto pronto llegan a una zona de descanto y Miss dice que se siente la presencia de un monstruo cerca Mimo se da cuenta de que debe ser Piggy así que saca el slime y se lo presenta a Miss de inmediato se hacen amigos y luego Mimo le pide que tome una siesta porque realmente lo necesita ella acepta regañadientes y se acuesta en la cama de cuando de repente Piggy comienza a bailar frente a ella Miss se distrae y aprovechando esta oportunidad Mimo lo pone a dormir con sus habilidades para su sorpresa Miss de repente brilla y vuelve a su forma normal que es la de una elfa Mimo siempre tuvo una corazonada pero ahora está seguro de que Miss es en realidad Ceras la princesa caballero del reino sagrado de Neya lejos de ellos en el bosque donde Mimo mató a los cuatro bandidos que persiguían a Miss el líder de los caballeros del dragón negro está mirando la escena de la carnicería cree que Miss derrotó a los cuatro poderosos bandidos ella misma y piensa que se divertirá luchando contra ella la próxima vez que se encuentren al día siguiente cuando Miss le despierta su habilidad de transformación se activa automáticamente haciéndola parecer una hermana normal ella entra en pánico pensando que Mimo podrá haberla visto pero se siente aliviada al verla durmiendo en el suelo Piggy luego se la acerca y empieza a chillar y Mimo toma esto como una señal para fingir que está dormido después comienzan su viaje hacia la mazmorra y al sentir que todo el piso tiembla y se sacude deciden huir de repente un monstruo gigante atraviesa la pared junto a ellos y Miss lo reconoce como el rey esqueleto Mimo puede darse cuenta de que es el monstruo jefe de esta mazmorra porque es mucho más fuerte que cualquier demonio al que se haya enfrentado sin embargo Miss sabe que es el hueso de aspecto extraño bajo su barbilla es su punto débil y si lo rompen ganará Miss cree que los mercenarios normales no tienen ninguna oportunidad contra el rey esqueleto pero juntos podrían creerlo el rey esqueleto parece considerar a Miss una amenaza mayor que Mimo y él no tiene problema con eso Miss de repente comienza a activar su poder diciéndole a Mimo que necesita usarlo para derrotar al jefe monstruo pero también necesita mantenerlo en secreto del mundo ella le pide que guarde su secreto mientras su armadura especial aparece en su cuerpo el rey esqueleto comienza a cargar un disparo de energía y Miss le dice a Mimo que en caso de que no pueda derrotarlo debe huir inmediatamente sin embargo él actúa antes de que ella haya paralizado al monstruo jefe con su habilidad Miss está confundida pero cuando Mimo lanza el hechizo de veneno sobre el demonio de repente se da cuenta de que él es el hombre que conoció en el bosque pronto el rey esqueleto muere a causa del veneno y luego Mimo obtiene los huesos necesarios para crear la poción de fortalecimiento echa un vistazo a Miss y se da cuenta de que su mente está llena de preguntas por lo que promete responder sus preguntas una vez que lleguen a la superficie comienzan a caminar de regreso cuando de repente Piggy alerta al Mimo sobre algo dentro del cuerpo del rey esqueleto Mimo comienza a buscarlo y él encuentra un pequeño bulto dentro de la cavidad torácica del demonio tan pronto como toma el bulto en su mano comienza a brillar y aparece un símbolo extraño en él al abrir el bulto Mimo encuentra un huevo extraño pero Piggy parece estar insistente interesado en él por lo que decide llevárselo lejos de ellos los compañeros de clase de Mimo también han entrado en su primera mazmorra algunos estudiantes huyen cuando el caballero esqueleto comienza a perseguirlos mientras que una chica se siente en el suelo y llora por su brazo amputado su amigo intenta ayudarla pero son atacados por los monstruos todos escapan de alguna manera y Aya se enfrentan con los monstruos decidida detenerlos sin embargo antes de que pueda hacer algo Sho y Kiri atacan a los monstruos y los derrotan de un solo golpe pero Kiri usa su ataque sin preocuparse por sus compañeros de clase y Aya tiene que protegerlos Kiri está orgulloso de su fuerza y revela que ahora es de nivel 24 de regreso en la ciudad mazmorra Mimo y Mist llegan a la superficie donde Mist presenta la copa del ojo del dragón a los guardias mientras la atención de todos se dirige al tesoro supremo de la mazmorra Mimo se retira silenciosamente Mist lo sigue y le informa que recibirá su recompensa del señor mañana en una ceremonia pública Mimo le pregunta si está libre hasta entonces y al recibir una respuesta afirmativa le pide a Mist que vaya a su habitación para la noche en que puedan hablar de algunas cosas ella entiende y luego le toma la mano justo cuando él se está yendo para agradecerle nuevamente por la copa por la noche Mimo está creando el agente fortalecedor cuando Mist aparece de su puerta Mimo le dice que quiere contratarla como su escolta para el resto de su viaje pues le dice que el dinero de la recompensa de la copa está bien situada pero que aún así quiere contratarla está tratando de hacer que ella se sienta en deuda con él al mencionar la copa aunque no le guste esa táctica Mimo luego le muestra un mapa diciéndole que quiere llegar a la zona del demonio dorado en el centro del continente para conocer la bruja prohibida afirma que como hay muchos monstruos poderosos allí necesitan a alguien hábil para luchar a su lado y Mist es la única con quien puede confiar Mist parece insegura de ir a esta área peligrosa y Mimo le dice que puede tomarse su tiempo para pensarlo luego de repente la llama por su nombre real Ceras y ella responde por hábito solo después se da cuenta de que fue engañada Mimo se disculpa con ella por eso pero revela que usó su habilidad para ponerla a dormir en la mazmorra por lo que conoce su secreto afirma que la necesita como un activo valioso por lo que no la delatará sabía que lo que más le preocupaba de viajar con él era un secreto pero ahora está al descubierto Mist también deja de ocultar sus secretos y dice que puede ocultar su forma real con la ayuda de los espíritus pero ella necesita que duerma para recuperar su poder y ella vuelva su forma original en ese tiempo ella revela su forma original a Mimo diciendo que ahora confía en él en respuesta él también le dice su nombre real para que estén a mano ella acepta unirse a él como se escolta y Mimo le da uno de los cristales azules que encontró en la primera mazmorra como pago Mist se asusta al verlo porque el cristal es en realidad un objeto raro llamado piedra del dragón azul que ya no se encuentra en el mercado solo esta pieza vale más que la recompensa que recibió al entregar la copa al señor ella se niega a aceptar algo tan valioso y se lo devuelve a Mimo quien piensa que ella es demasiado bondadosa para su propio bien él toma la piedra de ella y luego se la vuelve a lanzar diciendo que ahora le pertenece y que puede tirarla si no la quiere ella acepta regañadientes y luego intenta contarle a Mimo sobre su pasado y las personas que todavía la están cazando sin embargo él afirma que no le interesa su pasado porque como su empleador lo único que le importa son sus habilidades al día siguiente mientras desarrollan juntos la gente en la posada comienza a decir cosas desagradables sobre ellos Mimo le dice a Miss que lo ignore y luego le pregunta que sabe sobre los hechizos prohibidos ella le dice que fue la diosa Bishi quien prohibió algunos hechizos antiguos y los clasificó como hechizos prohibidos Mimo piensa que si la diosa los prohibió los hechizos podrían ser peligrosos para ella él le agradece a Miss por la información y ella se sonroja porque es la primera vez que él le agradece abiertamente después de eso Miss se va a buscar su recompensa mientras Mimo se deja al bosque para fortalecer a Piggy con la medicina de fortalecimiento en cuanto a Miss se siente fuera de lugar como una fiesta llena de nobles y hombres ricos se está haciendo muy tarde y ella aún no ha recibido su recompensa justo entonces el señor llama a un mago famoso que puede romper ilusiones como un espectáculo para sus invitados Miss está preocupada de que la puedan descubrir y al ver que se está haciendo tarde Mimo también comienza a sospechar de fuego sucio de vuelta con sus compañeros de clase ella visita a la diosa Bishi para preguntarle sobre el tratamiento para la chica que perdió su mano Bishi dice que sanó a la chica solo porque era una heroína de rango B lo que luego le pregunta a Aya si no se unirá al grupo de Kiri y trata de manipularla para que piense que es egoísta al no asociarse con otro héroe de rango Bishi a pesar de ser atacada por tales técnicas de manipulación Aya se mantiene firme y dice que no puede trabajar con Kiri en este momento ella jura cumplir con sus deberes como heroína de rango Bishi por sí misma y al escuchar esto Bishi dice que permitirá que todos los estudiantes que no pudieron pasar la primera prueba con ella para que ella pueda mantenerlos Aya entra en pánico y le recuerda a la diosa que hicieron un trato con esos estudiantes que no serían molestados si ella lucha en su nombre pero la diosa dice que recibió una orden del rey por lo que no tiene otra opción ella le dice a Aya que si no se lleva a los perdedores con ella serán eliminados y Aya no tiene otra opción que aceptar la orden de Bishi ahora en cuanto a Mimo él piensa que Omis los ha traicionado y se ha escapado después de recibir el dinero del premio o algo le ha pasado la primera opción parece poco probable por lo que decide ir a buscarla y en el camino escucha a la gente decir que la chica que obtuvo la copa resultó ser la princesa elfa buscada dice que ella corrió al bosque después de que se descubriera su secreto pero que no la salvara porque los caballeros del dragón negro están tras ella justo entonces tres dragones aparecen en el cielo y se dirigen hacia el bosque donde Mice está tratando de huir uno de los caballeros dragón la ataca y Mice primero intenta usar su magia espiritual para derribarlo con un corte aéreo ella encanta su espada para derrotar al segundo y tercer caballero dragón también está cansada de luchar contra ellos a pesar de que son caballeros de bajo rango justo entonces una lanza viene hacia ella y ella lo bloquea un dragón se está cargando hacia ella pero Mice se da cuenta de que es un señuelo y que el verdadero enemigo está frente a ella entonces se lanza hacia adelante y choca espadas con un caballero de alto rango llamado Gisun quien le dice que va a morir aquí Mice no puede usar su armadura espiritual para luchar a plena fuerza debido al hechizo rompeilusiones anterior y Gisun sigue empujándolo hacia atrás mientras revela de cierta persona para matarla en el acto en lugar de capturarla viva sin embargo planea divertirse con ella antes de matarla sigue empujando a Mice hacia atrás y cuando ella pierde el equilibrio y cae el patea su espada antes de abalanzarse sobre ella por suerte Mimo llega justo a tiempo y paraliza a Gisun y a su dragón Mice sale de su situación y le pregunta que está haciendo allí mientras Mimo aplica veneno no letal en el caballero el pone a Gisun antes a dormir a hablar antes con Mice y le recuerda que no pueden hablar de cosas privadas cuando hay otros presentes le dice que volvió para recogerla pero ella le dice que no puede aceptar su oferta de trabajo ahora porque también será perseguido por los caballeros dragón si está con ella ella intenta devolverle la piedra de dragón azul pero él se irrita por eso y le lanza una bolsa llena de piedras de dragón Mice está perpleja al recibirla y Mimo le dice que no puede encontrar una mejor escolta que ella y que tampoco le importa intentarlo luego de repente le pide que se desvista y Mice se pregunta si escuchó bien Mimo la mira molesto porque no entiende lo que él quiere y le dice que todos lo reconocieron por su atuendo y que necesita cambiarse algo diferente para despistar a sus seguidores luego le dice que necesita que encuentre a la bruja del bosque ya que él debe saber cuáles son estos hechizos prohibidos y que ella incluso podría ayudarle a ocultar mejor su identidad después Mimo se dirige hacia Gisun y elimina el hechizo de sueño antes de preguntarle quién demonios le envió a matar a Mice Gisun lo mira preguntándose cuándo morirá pero Mimo le promete que si revela la verdad le perdonará la vida y le eliminará el hechizo de veneno Gisun decide revelar el secreto ya que también quería ver cómo reaccionaría la princesa a esto pero antes de que pudiera decir algo Mimo siente peligro y aparta a Mice justo cuando una enorme espada aplasta la cabeza de Gisun Mimo se da la vuelta de inmediato para ver a tres jinetes de dragón liderados por un joven de caballo y cabello plateado y ojos rojos penetrantes que se declara a sí mismo como la tropa más fuerte de la humanidad conocido como Zibit él desciende junto a tres compañeros mientras presenta su unidad como los cinco jinetes del dragón Gisun solía ser parte de ellos también pero habló demasiado y por eso tuvo que morir uno de ellos parece ser un poco más extravagante que los otros con su corte de cabello estilo Karen mientras que el otro quiere disfrazarse de pirata y le dice a Zibit que debería usar como una pelota y lanzarla por el campo antes de matarla ya que el mismo rey ordenó que la mataran al verla el Karen de extravagante le dice a la pirata que se calle ya que el rey quiere que el cadáver se vea tan hermoso como Mice en la vida real mientras Mice está horrorizada por lo que estos hombres están diciendo ella saca su espada afirmando que no morirá tan fácilmente pero los tipos no lo toman en serio y Zibit le dice que le dará una oportunidad para ganar un duelo contra él y que si gana la dejará en paz pero sus ojos se dirigen inmediatamente hacia Mimo ya que en este momento está más interesado en este extraño extranjero que en la princesa Ilfa Mimo se da cuenta de que su vida pende de un hilo en este momento ya que puede sentir el poder que tiene este hombre que es 100 veces mayor que el devorador de almas que casi lo venció aunque así sonríe que por alguna razón y le pregunta a Zibit si puede tener una charla Zibit le pregunta su nombre pero Mimo le da un falso nombre lo cual Zibit reconoce de inmediato lo que aumenta su interés el pirata parece más tonto que una roca y pregunta por qué está tan interesado en el chico pero Zibit responde que este chico no está temblando frente a los jinetes del dragón e incluso desea tener una conversación con el hombre más fuerte de la humanidad Mimo se da cuenta de que necesita jugar bien sus cartas si quiere sobrevivir a esta situación y le pregunta a Zibit si simplemente quiere luchar contra los enemigos más fuertes que pueda encontrar en la tierra para saciar su hambre de batalla Zibit reconoce la verdad pero afirma que no tiene muchos enemigos que puedan darle una buena pelea pero Mimo le pregunta por qué no lucha contra la diosa Zibit Zibit afirma que la diosa es realmente fuerte pero sus reinos tienen un tratado de paz aunque si alguna vez llegara a ver una guerra le encantaría luchar contra los seres que ella invocó de otro mundo ya que se supone que son increíblemente fuertes Mimo sonríe mientras Zibit se aburre de Mist y le dice que no quiere luchar contra una debilucha como ella y le pide que simplemente suelte la espada y acepte su muerte Mist obviamente se niega lo cual molesta al caballero de blanco cabello pero Mimi decide hacer el trato más atractivo y le dice que si quiere luchar contra un oponente fuerte que realmente pueda estar a su altura entonces Zibit debería elegirlo a él como su nuevo oponente ya que es un héroe de otro mundo todos están impactados al escuchar esto incluida Mist que no tiene idea de ello pero Zibit se ríe afirmando que sabía que había algo diferente en él le pregunta por qué demonios un héroe está vagando por los bosques tan lejos de su reino y Mimo decide revelar la verdad ya que sabe que Zibit sabe si miente le revela a Zibit que la diosa lo considera una clase diferente a los otros héroes y por eso lo separó y lo envió lejos no había ni una pizca de mentira en eso pero como era de esperar Zibit pensó que Mimo debería ser un héroe muy fuerte y por eso se le permitió ir solo le pregunta qué quiere Mimo de él y Mimo responde que quiere posponer su combate por ahora Zibit se ríe y pregunta que recibiera cambio y Mimo responde que se entrenará y se volverá más fuerte que cualquiera incluso más que la diosa misma y que luego volverá para enfrentarse a Zibit en un combate a muerte Zibit se ríe como una sociópatante esto y afirma que le encantaría ver algún día eso y le dice a Mimo que es libre de seguir su camino y que incluso si los jinetes de dragón se irán de una vez que trate con la princesa elfa los rostros de Mimo cambia y le dice a Zibit que no puede dejar que le haga nada a Mist ya que la necesita para ayudarlo a volverse más fuerte Zibit se ríe una vez más afirmando que también permitirá eso ya que realmente quiere pelear con él pronto Karen intenta hablar en contra de esto pero Zibit le dice que se calle si quiere seguir con vida y pronto todos ellos se emprenden en el vuelo mientras Zibit le dice a Mimo que se vuelva fuerte antes de que le acabe la paciencia Mimo sonríe y le dice adiós mientras espera que se pongan en el rango exacto que quería inmediatamente usa su hechizo de parálisis sobre ellos Zibit se da cuenta de que algo anda mal ya que es demasiado tarde ya que pronto todos los dragones y sus jinetes caen del suelo uno tras otro mientras Mimo se ríe de ellos afirmando que esto no es un cuento heroico donde la gente honra sus palabras esta es su historia cruda de venganza contra el mundo y no le importa como la logre Zibit lucha en el suelo preguntando enojado que demonios hizo a Mimo ni siquiera le importa responder y usa veneno en todos ellos matándolos de inmediato pero Zibit sigue luchando incluso después de ser golpeado por su hechizo de veneno lo que le recuerda al devorador de almas que fue el único otro monstruo que logró moverse un poco mientras estaban envenenados Zibit es mucho más fuerte ya que levanta su lanza para lanzarla a Mimo pero termina cayendo por agotamiento de repente se envía una alarma pidiendo refuerzos y llega una gran horda de jinetes de dragón Zibit intenta darles órdenes diciéndoles que mantengan su distancia y maten a Mimo y a Mist pero los jinetes del dragón están demasiado sorprendidos al ver los cuatro más fuertes incluido su líder Zibit en el suelo muertos o moribundos Mimo le dice a Mist que puede escapar mientras tenga la oportunidad pero ella le dice que es su guardaespaldas y que se quedará a su lado Mimo sonríe de inmediatamente y se conecta con Piggy para gracias a su nueva habilidad pronto Piggy emerge de la espalda de Mimo y envía un montón de tentáculos hacia los jinetes de dragones voladores ampliando el alcance de Mimo mientras usa su hechizo de parálisis sobre ellos pronto comienza a llover dragones y humanos que caen a su alrededor pero él decide que va a usar estos hombres como conejillos de India así que usa diferencias de hechizos sobre ellos para probarlos usa el hechizo de Berserker en Karen que inmediatamente se enloquece y empieza a pedir hablar con el girente antes de usar el hechizo de oscuridad en el pirata dejándolo ciego mientras lucha por ver que está pasando después de haber terminado con todo simplemente los deja morir y los paraliza una vez más por si acaso de repente se da cuenta de que todos están muertos pero Civit sigue sobreviviendo de alguna manera lo que realmente lo sorprende se acerca a él mientras toma su último aliento y se desploma en el suelo finalmente muerto después de eso Mimo y Mish caminan hacia el bosque sabiendo que al menos nadie lo seguirá pero Mish afirma que aún podría haber un jinete dragón negro conocido como el asesino de héroes que debe estar tras ella Mimo recuerda de repente que mató a alguien así lo que realmente sorprende a Mish mientras se pregunta cuán fuerte es este hombre ella jura lealtad y promete quedarse a su lado en cualquier tipo de problema mientras él promete devolver del favor finalmente comienza su viaje juntos a través del bosque sin saber qué aventuras les esperan pasaron varios días cuando Mimo y Mish llegaron a un nuevo pueblo para que parecía estar lleno de vida el mercado estaba lleno de conversaciones risas y niños jugando por la noche mientras Mimo exploraba las diferentes tiendas y se interesaba por una extraña máscara en exhibición el tendero le cuenta que la máscara es una réplica del rey mosca quien fue un rey demonio hace mucho tiempo y defendió la tierra de los demonios contra un ejército gigante logrando salvar a su raza de la extinción pero a pesar de todo esto algunos políticos lo desterraron fuera del país afirmando que él era la raíz de todo mal y nunca más se volvió a ver el rey de la mosca Mimo termina comprando la máscara y la lleva a su tienda donde se la prueba pensando en cómo su historia es similar a la del rey mosca pero a diferencia del rey demonio él definitivamente tomará su venganza contra la diosa a la mañana siguiente Mimo sale explorar la ciudad de Myth quien cree que sus enemigos no esperarían que estuvieran en medio de la ciudad pero Mimo sigue siendo muy cuidadoso asegurándose de que no los estén siguiendo de repente nota un edificio antiguo y gigante y Myth le informa que ese edificio es conocido como el coliseo donde esclavos y mercenarios luchan entre sí y contra animales contra la esperanza de alcanzar la gloria el oro o la libertad Mimo se da cuenta de que esto es básicamente lo mismo que en la ciudad romana en su mundo y pregunta quién controla esta región Myth afirma que el reino de Usa maneja toda esta región y le cuenta a Mimo que hoy en día el coliseo se ha convertido en un espectáculo de rarezas mientras que en los primeros días muchos nobles y soldados luchaban entre sí para mostrar su fuerza y en varias ocasiones los mejores eran elegidos para actuar como comandante de todo el ejército a Mimo no le interesa toda esta basura y le dice a la mujer que lo siga una pequeña posada elegante ella se queja de que debería ahorrar dinero y le aconseja que solo reserva una habitación en lugar de dos Mimo se voltea para ver si está bromeando pero la chica es una descarada y afirma que no tiene ningún problema para que duerman juntos más tarde esa noche bajan a la taberna a comer algo y Mimo nota que el lugar está inusualmente lleno de gente escucha en silencio todas las conversaciones cuando algunos hombres comienzan a murmurar sobre como todos los caballeros dragón negros están muertos después de que fueron a buscar a la princesa elfa y empiezan a burlarse de ella diciendo que debe estar escondida en una cocina haciendo un sándwich Mimo se ríe de estos chistes misóginos y sigue escuchando cuando alguien afirma que el grupo de magos que se hacen llamar Ashinto afirma haber matado a los caballeros dragón mientras que otros hombres creen que también podrían haber matado a Miss sin saber que ella estaba sentada justo frente a Illus Miss le dice a Mimo y a Ashinto que ha sido el tema de conversación en la ciudad últimamente ya que unos magos oscuros que parecen adorar al dios maldito justo cuando le estaban contando sobre Illus la puerta se abre y un grupo de figuras encapuchadas que afirman ser los hechiceros Ashinto entran en la taberna caminan entran la multitud y ahuyentan algunas personas de una mesa antes de sentarse y pedir licor Mimo se da cuenta de que estos idiotas no parecen ser muy aterradores o peligrosos pero debido a que los caballeros dragón terminaron muriendo misteriosamente a los ojos del reino pueden afirmar que sus maldiciones funcionaron de repente Mimo escucha a dos hombres hablar sobre el hecho de que la muerte de estos caballeros dragón podría ser obra de la bruja prohibida y uno de ellos afirma que alguien la ha visto cerca Mimo inmediatamente se acerca a ellos y les pide unas cervezas y comida a cambio de información los hombres están más que felices de complacerlo y le dicen que la bruja prohibida que se supone que es una elfa oscura que no se ha visto en los últimos 10 años pero recientemente una mujer bestia que lucha en las arenas del coliseo como luchadora de sangre afirma haberla visto el pregunta donde puede encontrar a esta mujer bestia y los hombres le dicen que tendrían que pasar por el coliseo y para eso necesitaría el permiso del duque de repente la puerta se abre y una mujer guepardo entra en la taberna y los hombres inmediatamente sonríen afirmando que Mimo tiene suerte ya que esta es la mujer bestia de la que estaba hablando Mimo se acerca de inmediato a la chica bestia y le ofrece una bebida y algo de comida la guepardo se presenta como Eve y de inmediato pregunta que necesita así que el va al grano y le pregunta si ha visto a la bruja prohibida y termina decepcionándole al afirmar que eso es solo un rumor iniciado por alguien es cierto que una vez entró al bosque dorado donde supuestamente vive la bruja pero nunca la conoció realmente ella pregunta por qué quiere saber sobre la bruja y Mimo dice miente diciendo que es un erudito que quiere producir una biografía sobre ella pero Eve simplemente le advierte que no se acerca al bosque ya que no sobreviviría ni un solo día dentro con eso Eve se va de la tarde a la taberna y pronto Mimo y Miss también se van mientras ella le dice con confianza que la perra bestia estaba mintiendo Mimo también pensó lo mismo y decide investigar este asunto más a fondo mañana regresan a su posada por la noche donde Mimo se da cuenta de que olvidó alimentar a su slime y se asusta de que peta lo pueda poner una demanda pronto comienzan a devorar unos sándwiches de queso viejo que tenían en su bolsa mágica que a Miss realmente le gustan Mimo se pregunta cómo puede extraer esta información de Eve y Miss responde que lo único que les importa a los luchadores de sangre es el dinero que porque con eso solo pueden ganarse la libertad de sus amos pero para eso necesitarían una gran cantidad de dinero Mimo decide averiguar más sobre Eve en la mañana siguiente mientras Miss decide quemar algunas calorías para mantener su figura de reloj de arena y se pone su armadura que deja todas sus partes vitales al descubierto comienza a practicar su esgrima mientras Mimo la observa con admiración al darse cuenta de que esta mujer puede hacer un sándwich y cortarlo con su espada lo cual es un bono se impresiona con ella y pregunta si puede enseñarle algunos movimientos básicos y ella acepta ella le dice que vaya con todo el ataque pero Mimo se pregunta si una mujer débil puede manejar su fuerza Miss le dice que no se preocupe ya que fue la instructora de los caballeros sagrados antes así que Mimo ataca con toda su fuerza pero ella esquiva y la inmoviliza ambos brazos por detrás Mimo inmediatamente se rinde así que Miss lo suelta para entonces ambos están descubiertos y cubiertos de sudor Miss se da cuenta de que la mujer debe lavar la ropa por lo que inmediatamente baja a limpiar su ropa pero comienza a oler de manera extraña la capa de Mimo mientras él se acerca por detrás y inmediatamente esconde lo que estaba haciendo mientras le dice a Mimo que está acostumbrada a lavar ropa un poco después Miss se va a dormir mientras Mimo se sienta a leer su libro de magia oscura pero al igual que yo que soy disléxico y por eso a veces me trabo al narrar no entiende nada se da cuenta de que Miss ha estado haciendo todo lo posible para asegurarse de que no sea una carga y decide agradecerle a la mañana siguiente sin embargo antes de que pudiese irse a dormir Miss se despierta mientras Mimo le dice que simplemente no podía dormir Miss saca inmediatamente su bolsa de hierbas y produce tres hierbas que tienen diferentes efectos en una persona ella afirma que la primera hierba puede hacerte sentir somnoliento y relajado mientras que la segunda puede darte energía Mimo se pregunta si realmente funcionará pero decide probarlo de todos modos así que saca un par de tazas y pone unos cubitos de sopa en ellas antes de verter agua caliente después de eso Miss saca un vial y comienza a verter la hierba en la taza pero luego se da cuenta de que se equivocó y terminó vertiendo la poción energicitante en lugar de la poción relajante en el té Mimo se da cuenta de que esto puede ser complicado considerando que está en una sola habitación sin que nadie los vigile pero recuerda a sí mismo su objetivo que es vengarse de la diosa Vichy lo que lo pone de nuevo en modo de concentración mientras Miss se inclina al darse cuenta de que finalmente ha encontrado al rey de todos los incels a la mañana siguiente ambos regresan a la ciudad para reunir más información y Miss regresa con algunos chismes jugosos ella le cuenta a Mimo que Ive fue traída aquí como esclava hace 3 años y mostró su verdadero potencial en su primera pelea desde ese día permaneció invicta en la arena y mañana será su última pelea como esclava Mimo parece preocupado ya que esto significaría que ella ya tiene suficiente dinero lo que hace que sobornarla quede fuera de cuestión sorprendentemente Miss afirma que hay más en la historia ya que aparentemente Ive ya ha ganado suficiente dinero para comprar su libertad hace 2 años pero se quedó atrás por un niño esclavo cuya libertad también quiere comprar también le cuenta que la mayoría de los luchadores de sangre más fuertes han muerto en sus últimas peleas y sospecha que el viejo duque no le gustan estos luchadores ganando su libertad por lo que manipula las peleas en su contra y los mata a sangre fría Mimo se pregunta si tiene alguna idea de que su última pelea podría costarle la vida y todo lo que soñó mientras Iva afila su espada para prepararse para la batalla y los saludos de este video van para Antonella Delgado y para Ray Hall 1 muchísimas gracias por sus bonitos comentarios amigos los aprecio mucho y los quiero siempre has querido ser youtuber pero te da pena mostrar tu cara en esta página te enseñarán a hacer videos como yo lo hago que esperas ve allí Miss le pregunta a Mimo si hay alguna posibilidad de que Ive sobreviva pero Mimo cree que el duque nunca la dejará vivir y definitivamente intentará matarla con la introducción de un nuevo luchador que se convertirá en el favorito de todos Miss se sorprende por esto y pregunta que harán mañana pero Mimo responde que no tiene que esperar hasta mañana ya que va a ser su movimiento hoy mismo más tarde esa noche Mimo rastrea a Ive en un callejón oscuro y bloquea su camino y ya parece confundida y pregunta que es lo que quiere ya que le dijo que nunca ha visto a la bruja Mimo inmediatamente le dice que sabe que eso es una mentira pero Miss intenta afirmar que no lo es Miss decide intervenir y afirma que sabe que está mintiendo y Mimo le pide que deje de fingir y diga la verdad Ive inmediatamente adopta una posición defensiva y agarra su espada pero Mimo le dice que se relaje ya que simplemente quiere ayudarla Ive mantiene la mano en la espada mientras Mimo le dice que el duque planea matarla en la pelea de mañana lo que sería un gran problema para ellos ya que él quiere encontrar la ubicación de la bruja directamente le pregunta a Ive si debería secuestrar a la niña que está escondiendo y sacarla de esta ciudad de esclavos esta noche Ive se enfurece y afirma que le cortará las manos si se atreven a tocar a la niña pero Mimo le dice que se calme ya que no tiene malas intenciones Miss interviene afirmando que sabe que ha estado luchando estos últimos dos años solo por el bien de la pequeña Liz Ive se da cuenta de que estos tipos realmente saben todo sobre ella así que se calma un poco afirmando que no puede dar a la espalda de pelea mañana y debe participar Mimo pregunta si debería llevar a Liz a un lugar seguro pero Ive responde que si no siguen las reglas de esta ciudad y tratan de huir pondrá reencompensas sobre sus cabezas y serán perseguidos por soldados y asesinos durante toda su vida ella afirma que podría haber oído si estuviera sola pero como Liz estaría con ella no puede correr riesgos Mimo vuelve a afirmar que puede llevarla a la seguridad de la zona dorada donde vive la bruja ya que nadie se atrevería a entrar a esa área pero Ive responde que ni siquiera él podría entrar en la zona en sí ya que es demasiado peligrosa sin embargo Mimo promete que pase lo que pase se asegurará de mantener a Liz lo más segura posible Ive considera esta opción y mira a Miss dándose cuenta de que de inmediato de que tiene experiencias en artes marciales y le pregunta a Mimo de que es capaz Mimo intenta minimizar sus habilidades y afirma que puede derrotar al rey esqueleto con bastante facilidad Ive sonríe afirmando que un rey esqueleto es un enemigo fuerte pero nada comparado con lo que encontraría en la zona dorada Mimo responde revelando que él es quien derrotó a los caballeros del dragón negro Ive no lo toma en serio y simplemente se ríe de él afirmando que un debilucho como él nunca podría enfrentarse ni siquiera al caballero dragón más débil pero Mimo inmediatamente lanza a Álvar levanta el brazo y antes de que Ive pueda sacar su espada usa su habilidad de parálisis congelando completamente su cuerpo mientras ella lucha por liberarse le dice que se calme ya que cuando más intente más HP perderá afirma que con esta ridícula habilidad logra derrotar al héroe de la humanidad por sí solo MIS también se acerca y se quita la capa antes de revelar que es la princesa elfa que los caballeros dragón estaban persiguiendo y afirma que vio la batalla con sus propios ojos con eso mismo libera a Ive del hechizo de parálisis ya que finalmente creen sus habilidades pero responde que incluso después de todo esto no aceptará su ayuda y seguirán el camino legal para ganar su combate final mañana y liberar a Liz de la esclavitud ya que confía en sus propias fuerzas más de lo que puede confiar en alguien que acaba de conocer Mimo la mira y le pregunta si realmente cree que el duque la dejé ir tan fácilmente ya que ha oído que el duque es un verdadero dolor de cabeza pero Ive afirma que a pesar de que el duque es poco ético todavía cree que es tan humano como cualquiera y no puede ser tan despiadado como para ir en contra de su propia palabra por lo que confiará en sus habilidades para derrotar al oponente mañana y comenzar una nueva vida el decide irse y le dice a Ive que si cambia de opinión estará esperando en las puertas principales de la ciudad hasta el amanecer después de eso regresan a la ciudad cuando de repente ven una gran multitud que reunirá alrededor de los magos oscuros que afirman que el hombre de esta casa habló mal de su dios por lo que le dieron un castigo y le cortaron la garganta que es exactamente como opera cualquier religión los ignoran y continúan su camino cuando la noche comienza a caer de repente escuchan las voces de estos magos oscuros acosando a una pobre chica sin ninguna razón intentan involucrarla en su culto pero ella se niega lo que provoca una bofetada en la cara Miss enfurece e intenta sacar su espada pero Mimo la detiene y en su lugar usa un hechizo de furia en uno de ellos este hombre empieza a volverse loco golpeando y mordiendo a cualquiera que esté cerca lo que le da tiempo a la chica para escapar después de lo cual Mimo usa el hechizo de furia en los demás quienes comienzan a pelear mientras él se va de la escena junto a Mist un poco después de la medianoche tanto Mimo como Mist se dirigen nuevamente hacia la puerta principal mientras Mist pregunta si realmente cree que Eve buscaría su ayuda Mimo responde que está seguro de que el duque es un verdadero bastardo y si Eve decide seguir el camino legal está en serios problemas lo mismo ha estado confundiendo a Eve toda la noche mientras lucha por dormir pensando en mañana y si el duque mantenería su palabra decide tranquilizarse preguntándole directamente al duque si su acuerdo de liberar a Alice sigue en pie pero antes de que pudiera entrar en la habitación escucha a un soldado hablando con el duque sobre la batalla de mañana le pregunta si hay algún cambio en el plan pero el duque responde que no habrá cambios y que Eve morirá mañana esto lo sorprende de verdad ya que el duque habla sobre cómo le va a dar un veneno que entumecerá sus sentidos el soldado se ríe mientras el duque afirma que se vio obligado a gastar mucho dinero en el santuario que se está construyendo para ella ya que era muy querida por la audiencia pero la considera una criatura subhumana que ni siquiera debería estar viva Eve no puede creer lo que oye mientras el soldado pregunta qué pasará con la niña y el duque responde que la criará como una esposa perfecta o simplemente la prostituirá por mucho dinero todos empiezan a reírse mientras Eve aprieta los dientes antes de regresar a su celda mientras finalmente toma una decisión se pone una capa y camina hacia la puerta principal donde encuentra a Mimo y a Misa esperando Mimo se sorprende de encontrarla tan temprano pero ella responde que el duque de hecho un es un animal asqueroso que no puede ser confiable por lo que aceptará la oferta de Mimo y huirá Mimo afirma que quiere algo a cambio y Eva acepta afirmando que revelará la ubicación de la bruja e incluso entrará en la zona del demonio dorado con ellos eso sella el trato y Mimo se prepara para secuestrar a la niña mientras tanto al otro lado de la ciudad la elfa oscura trabaja en una taberna limpiando las mesas mientras el gordo dueño sale de la cocina gritándole que mueva las manos más rápido la pobre chica hace su mejor esfuerzo para trabajar más rápido pero el gordo tiene menos de una neurona así que empieza a golpear a Liz sin ninguna razón hasta que la niña cae el suelo mientras él se ríe de ella Liz intenta contener las lágrimas y mantenerse fuerte al recordar lo fuerte que es Eve y se consuela con eso el gordo sin razón alguna empieza a gritarle en los oídos cuando de repente la puerta se abre de golpe arrojando al gordo feo al suelo Eve entra furiosa por la forma en que el gordo ha tratado a Liz y saca su espada pero el gordo inmediatamente cae al suelo suplicando por su vida afirmando que nunca quiso tratar mal a la niña pero el duque le ordenó disciplinarla duramente y que si no lo hacía él la castigaría ella le dice al gordo que sabe ir con Liz y le dice que si quiere vivir le diga a todos que Liz fue secuestrada por alguien que Eve fue tras ellos el gordo Yori acepta estas demandas antes de decirle a Liz que nunca quiso tratarla mal pero que fue obligada de repente Mimo entra a la taberna con su máscara puesta y le dice a Eve que avance ya que solo quería revisar algo una vez que se avanza acerca a la fea orca gorda y le dice que podría engañar a Eve con su actuación pero él lo ve a través de su fe actuación le dice que han pasado por el abuso y sabe lo que se siente así que no puede dejarle ir tan fácilmente la mujer intenta llamarle la atención afirmando que es la única que puede salvarlos de la ira del duque una vez que se entere de esto pero Mimo ya está harto de su basura y usa inmediatamente el hechizo de parálisis seguido del hechizo del veneno lo que de alguna manera la vuelve aún más fea mientras comienza a morir lentamente Mimo saca un cuchillo y comienza a preparar la escena para que parezca un robo antes de salir de la taberna y escapar por las alcantarillas empieza a abrirse camino a través de las rutas subterráneas mientras Lee se presenta rugándole a Mimo que la deje acompañarlos ya que quiere quedarse con Eve Mimo la mira afirmando que su camino será muy peligroso pero Eve responde con confianza que estará bien mientras pueda quedarse con Eve por lo que Mimo acepta pronto saca la baba de su espalda y se la presenta antes de salir de las alcantarillas pronto entran en los bosques y comienzan a moverse detrás de ellos cuando Eve se acerca a Mimo y le dice que confía en él plenamente y está lista para arriesgar su vida por él Mimo pregunta de dónde viene esta confianza repentina y ella responde que Mimo podría haber usado otros medios para obtener información de ella incluso podría haber intentado amenazarla secuestrando a Liz por su cuenta pero decidió ser honesto con ella sobre sus motivos luego le pregunta por qué exactamente quiere encontrarse con la bruja y él responde que tiene un texto antiguo que cree que la bruja puede descifrar y pregunta si tiene la intención de dañar a la bruja pero Mimo lo niega afirmando que mientras la bruja no los ataque no tiene intenciones de lastimarla poco después comienzan a moverse a caballo donde Mimo le dice a Mist que Eve definitivamente tiene alguna conexión con la bruja y también ha oído que la bruja es una elfa oscura como Liz lo que puede ser útil ya que puede dar fe de ellos de repente nota un montón de luces provenientes del reino y se da cuenta de que alguien ya ha dado la alarma ella cree que alguien debe haberla visto y afirma que los detendrá mientras los demás huyen pero Mimo se niega afirmando que harán frente a juntos primero distrae a la mitad de las fuerzas haciéndola seguir algunos caballos mientras que se esconden entre los arbustos para un ataque sorpresa le dice a Eve que retroceda con Liz ya que para este plan en particular necesita Mist al frente con todo listo finalmente toma su máscara y se la pone listo para el último enfrentamiento contra las fuerzas del duque y así termina este nuevo capítulo de esta semana de este nuevo anime en el 2024 llamado Failure Frame espero que les haya gustado muchísimo por favor regálenme un like si les gustó me ayudarán a llegar a muchísimas más personas y así el algoritmo le mostrará este bonito canal a muchas más personas y también suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando subamos un nuevo video y no se lo pierdan y bueno aquí terminamos el video de ahora nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!